Hoy no pudo, no pudo, hace cínica, las cinco boyos, la rufiana política de poca monta, la trepadora, la víbora Murillo, no pudo con ella misma y se desbordó, se desbordó. Hoy habló en su letanía 32 minutos completos. De los 32 minutos, el 50% prácticamente se le dedicó a lanzar todo su odio, toda su frustración, toda su amargura en contra de lo que le significa a ella esta fecha. Porque se acabó el sueño, se le acabó el sueño que venía ella disfrutando de ese sueño, viviendo ese sueño, embelezado, eso maravilloso que era. Bueno, llegamos entonces a la siguiente etapa y Daniel me pasa a mí la banda y el pueblo aplaude sin ningún problema. 15 minutos y 41 segundos. Eso dedicó hoy a cínica. No se lo podía poner todo, ¿verdad? Pero sí le voy a poner una parte para que ustedes escuchen cómo está de ofuscada, de flamígera, de rubicunda, de iracunda y rubicunda, la más malvada del país porque abril eso le significa el dolor, el dolor enorme, el dolor profundo de que el pueblo le dijo hasta aquí llegaste, olvidate de ese sueño y desenmascarate. Desenmascarate porque aquí está el pueblo diciendo no aceptamos esa reforma, respete al pueblo, respete la ley, respete el marco jurídico. Eso es lo que decía la gente, no estaba ni matando a nadie, la gente estaba protestando por una reforma que solamente le causaba perjuicio a los juzgados. Romy Rojas, nuestra amiga Romy, gracias. Nos mata ese superchat que dice Luisito y equipo, aquí estoy y aquí sigo, triste pero firme y digna. Ánimo, Romy, ánimo, estamos peleando. La batalla está ahí, está plantada. Si no, hace cínica no hablaría, Romy, de esta manera. Escuchen. Hace seis años, queridos compañeros, seis gloriosos años de combate y triunfo contra las tinieblas, contra el mal, contra el fuego del infierno, contra las tempestades del odio, contra los sembradores de perfidia, de muerte, de dolor. Hace ya seis años, la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas, y de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros, que solo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión, muerte por envidia, celos, egoísmos, avaricias, y sobre todo por representar a los mismos traidores que a través de la historia vendieron la patria y cumplieron. ¿Se dan cuenta cómo les duele esto? Dicen que fue la Embajada Americana. La Embajada Americana no mandó a Ortega a hacer una reforma. La Embajada Americana no mandó a reprimir a la gente, como lo hicieron ellos con esos pandilleros y con los guardias y con los pilotos después. No fue la Embajada Americana ni las comparsas, ni fuimos los periodistas los que hicimos eso, ni fueron los defensores de derechos humanos. Bueno, fueron ustedes, criminal Murillo, fueron ustedes. Pero, es tal, por eso le dije al inicio del programa, es una dosis de ella misma, de culebra, porque eso es lo que es Murillo, una culebra. Se mordió la lengua y comenzó. Escuchen, aquí está diciendo que las campanas llamaban a la muerte, refiriéndose a las campanas de la iglesia, que indicaban que llegaban los matones, que llegaban los matones, la dictadura en busca de almas que ella le ofreció al demonio, con tal de que la dejaran el poder. Escuchen. Hace ya seis años, iniciaban el asedio, el acoso, con campanas que no sonaban a fiesta, sino a muerte, a asesinato, a torturas, a barbarie, a dolor. ¿Cómo olvidarlo? Campanas que convocaban a matar, campanas que no tenían nada de cristianas o de credo religioso alguno. Campanas que más bien reproducían el escenario de los bombardeos somocistas en sus últimos días de decadencia. Campanas de decadencia, entonces, y clamaban, clamaban como vampiros por sangre, con la hazaña de los que esconden veneno detrás de la manipulación de los mensajes bíblicos y la estupidez de sus propias... Se levantó temprano, se vio al espejo desnuda y comenzó a despotrecar. Es lo único que uno puede entender, o sea, comenzó a verse ella misma, comenzó a escribir lo que tenía en la mano ella escrito, describiéndose ella misma, ¿verdad? En todo lo que significa ella, ella es como un soplo pestilente de todo lo malo que hay en la tierra. Ella dice que los retorcidos y los malvados creían que ya tenían el... Ya habían logrado su objetivo, pobrecita, pobrecita. ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre esta mujer? Por eso es que no duerme. Por eso es que este engendro, este engendro, perdón, tiene usted razón, no es una mujer, este engendro, esta hija de la pecaminosa, de la más pecaminosa que hay en Nicaragua, vomita, se suelta, no puede, no lo puede contener porque ese es su dolor más profundo. Como dicen ustedes ahí, le duele hasta el último pliegue. Vean lo que dice Pedro Sotomayor. Le duele hasta el último pliegue del final del colon. Ahí le duele, abril. Por eso sigue despotricando. Escúchenla. Hace ya seis años y los retorcidos, los malvados, los discípulos de Satanás, los maltrechos, los malignos, los falsos, se quitaban las máscaras de buena gente, las sonrisas hipócritas con las que habían pretendido engañar a todos. Pero como dice Sandino, con el tiempo no se puede engañar a nadie. Hace ya seis años, rebrotaba el somocismo con sus ínfulas de grandeza, con su horror, cobijados por emblemas coloniales, emblemas imperialistas, y con las enrevesadas palabras y mensajes de sus patrocinadores, sus orquestas mediáticas, y pretendían avasallarnos, pretendían aplastarnos, pero por supuesto, les dimos su lección. Como les dimos su lección, dice, porque eso fue lo que ordenó ella, vamos con todo, maten a quien tengan que matar. Maten a quien tengan que matar. Ustedes escuchan a esta mujer, son 15 minutos. Yo escogí nada más tres o cuatro pedacitos de la intervención, porque es el hígado puesto, el hígado de la cecínica, usted se imagina cómo es el hígado de la cecínica. Es el hígado de la cecínica oriándose, expeliendo todo lo podrido que tiene ella en cada rincón de su ser. Entonces, uno entiende que es una mujer, perdón, vuelvo a comentar el error, que este engendro, escondido en un cuerpo de mujer, no puede disimularlo, y es por eso que manda a todos a hacer festivales, a hacer marchas, porque los tiene ahí. Su corazón está dolido, su corazón está dolido con un pueblo que dice ella que la traicionó, que los traicionaron, con unos empresarios que son malagradecidos, porque se daban besos, se empiernaban y la pasaban muy bien antes de eso. Increíble cómo ella va sacando poco a poco todo ese mal que tiene en las tripas, por todas partes. Ella, ella viéndose al espejo, ella viendo todo lo malo que ha sido su vida, lo largo de su vida, ella viendo de nuevo cómo salvar a Ortega por la violación de Soy la América, ella, toda esa fotografía, la ve y cuando la ve, comienza a escribirse suelta y ese es el resultado. Ese es el resultado. Aquí, en esta última parte, ya aquí terminamos, fueron 15 minutos y 41 segundos, tirando 14 minutos y 41 segundos, gracias, doña Díquel. Fueron 14 minutos y 41 segundos de metralla verbal, de verborrea ácida, de verborrea amarga. Pero duele a dolor, huele a dolor, se siente el dolor. Seguimos en la lucha, la lucha está plantada, nicaragüenses. Nicaragüenses, ella dice que está plantada la lucha. Por mucho que quiera poner una lápida y olvidarse, ella misma no puede controlarlo. Nicaragüenses, ella confiesa que estamos en la lucha, que seguimos en la lucha, que le seguimos quitando el sueño, que le seguimos provocando pesadillas, que no la dejamos dormir. Si duerme un ratito, es para soñar y tener pesadillas, porque la realidad no la deja. La realidad no la deja, ella va buscando por todo. Y ha hecho de todo, ha robado, ha matado, ha secuestrado, ha torturado, ha desnacionalizado, ha hecho todo lo que se le ha ocurrido y no logra el objetivo. En Nicaragua, los nicaragüenses que están a favor de la democracia y los nicaragüenses que son sandinistas, pero que no están de acuerdo con ellos, lo saben, lo sienten, por eso tienen miedo, por eso viven constantemente viendo fantasmas y por dónde nos va a venir, por dónde nos va a saltar. Aquí confiesa, esto es una confesión, así como dice, le dimos un merecido, los mandamos a matar. Aquí también dice que a los cuantitos, a los disminuidos, ahí ocupó todo lo que pudo, ahí tiró con todo lo que pudo. Todo esto lo sofocamos a sangre y fuego, escuchen. Fueron y se siguen yendo los cuantitos, puchos, decrépitos y disminuidos que por ahí suenan y no pudieron, ni podrán, porque el pueblo gigante de Augusto Sandino les dijo a asesinos no pasarán. Hace ya seis años y la luz venció a las tinieblas y apagamos las llamas a sangre y fuego. A sangre y fuego. Una confesión. Una confesión de que tenían que retomar el control a sangre y fuego y así lo ordenaron. Se dan cuenta, se dan cuenta de que estamos en la lucha. Se dan cuenta de que Abril vive. Se dan cuenta de que Abril somos todos. Se dan cuenta de que Abril es esperanza. Se dan cuenta de que Abril es una cruzada que avanza con las dificultades que hemos tenido, pero avanza. Avanza, avanza y avanza. Y como decía Monseñor, el mensaje de Monseñor Báez, por favor, porque es ciertísimo lo que dice el Obispo Auxiliar de Managua. Dice que efectivamente se recrudeció la violencia. Aquí dice aunque a partir de ese momento allá en Abril del 2018 18 de Abril, después de la 7.49 él dice, aunque a partir de ese momento lamentablemente se impuso la violencia y la represión ese mismo día Nicaragua inició el camino hacia la libertad la justicia y la democracia. Y está demostrado. Vamos, ahí vamos avanzando y lo dice ella. Quiere vender la idea al revés porque su mundo es al revés. El mundo paralelo es que ellos son las víctimas, el golpismo, papá, papá. No. Ese mundo sabe que es imaginario. No existe. Esa Nicaragua que ella quiere vender no existe. No es cierto. Y lo sabe porque lo confiesa, lo dice con mucho dolor. Dice hace seis años y comienza porque hace seis años a ella y ustedes entienden lo que voy a decir, a ella se le cayó el zapote y no es la mejor. Es la peor. A la peor mona se le cayó el zapote. Ya creía ella y es que venía y pónganmele por favor. Tiempo de vals, tiempo. Y ahí va, y ahí va, y ahí va en el aire. Como una hojita. Como una hojita que se desprende de un árbol cayendo despacito, despacito. Así nos iba llevando de la mano y de repente un ventarrón, el ventarrón llamado Abril dijo a la chingada esa hoja. A la chingada ese sueño. A la chingada ese plan. No. Viven aterrorizados como dice Soy Abril. Viven aterrorizados. Viven amargados. Viven frustrados. Viven viendo por todos lados. ¿Tienen sabe cómo? Tienen eso que se llama un sueño recurrente que no los deja tranquilos. hay un espectro que no los deja tranquilos. Ellos lo ven como eso. Ay, qué horrible, qué horrible. En cualquier momento puede. Se nos puede. Yo confío que en cualquier momento algo va a pasar y es algo que como Abril no estaba contemplado. algo como Abril no tienen ellos porque en Abril qué es lo que pasa en Abril cuando ellos mandan a esos pandilleros a vapulear a la gente ellos estaban acostumbrados a que bueno, pues ya lo vapulearon y ya se acabó. y la gente le dijo hey, ¿sabes qué? No somos tres ni cuatro ni somos cinco vamos a ser la mayoría y la mayoría se fue a la calle y la mayoría dijo no y la mayoría se manifestó y la mayoría comenzó a cerrar las calles para defenderse también comenzó a botar los árboles los árboles de la bruja los comenzó a derribar en una rebeldía genuina de un pueblo que dijo ya fue suficiente fue suficiente hasta el punto que después de Abril el armamento pesado que utilizaron en contra de personas que estaban pidiendo un cambio y que se tuvieron que poner detrás de barricadas y de tranques para defenderse fueron aniquilados más de 355 esa es la cifra que la CIDH ha puesto como oficial son 500 y más los que se murieron cuántos desaparecieron cuánta gente nunca denunció por miedo vean ustedes aquí en otro video de de Abril que tiene que ver con Abril el armamento pesado el vamos con todo acabemos con esto démosle su lección a sangre y fuego que se rindan los que callan que se rinde el que tortura que se rinde el que dispara contra un pueblo desarmado que se rinda la injusticia y aquellos que aprueban leyes para apuñalar la espalda del que le llaman su pueblo que se rindan los que roban los que acumulan riqueza los que venden a su pueblo por unas cuantas monedas que se rindan ya que este pueblo no se rinde jamás nuestros héroes de Abril no se rinden jamás que se rindan los que ignoran a su pueblo ensangrentado y que caigan las caretas y se lleve a la justicia a los que dictan la orden de dispararle a su pueblo y aquel que con sangre fría le dispara a sus hermanos que se rindan los que intentan poner a pelear al pueblo hermanos contra hermanos que vergüenza que me da que se rindan ya que este pueblo no se rinde no se rinde gristemos libertad gristemos libertad gristemos libertad imágenes de la brutalidad hasta RPG7 RPG7 utilizaron en contra del pueblo de Nicaragua y quienes pueden manipular los RPG7 la guardia sandinista no los RPG7 es armamento que es utilizado sí y sólo sí por los guardias del ejército sandinista y es por eso que yo he dicho una dos tres las veces que ha sido necesario que el ejército disfrazado de policía los guardias del ejército disfrazado de guardias sandinistas de la policía fueron a las calles a reprimir y es por eso que el ejército debe ser sancionado por supuesto que sí debe ser sancionado ese video se mira claramente no es un policía raso ni es un policía ni un comisionado por muy ducho que sea el que anda con un RPG7 es un soldado del ejército sandinista ahí está son pruebas que tenemos que guardar siempre para al momento de presentar esto en una corte internacional aquí está el ejército también este es un guardia del ejército sandinista disfrazado de guardia de la policía de Daniel Ortega sí señor y dice ustedes escucharon hace cínica su amargura su verborrea flamígera supongo que los dientes se le pusieron más oscuros hoy más podridos después de haber lanzado todo ese todo ese ácido que soltó en contra de abril ella dice la verdad que todo estaba planificado que la embajada americana y que los comparsa y que los heraldos del mal que los disminuidos de los cuantitos cuántos cuántos calificativos los retorcidos los pequeños los agachados ahí está la lucha amigos hermanos nicaragüenses ahí está la lucha y ella lo dice me quieren loca sigo loca con esto una muestra de que nada estuvo planificado es que sus mismos propagandistas decían esto es culpa de danilo ortega esto es culpa de un mal manejo son jóvenes el derecho a la protesta ahí está no se puede atacar a los jóvenes no se puede matar hacia los jóvenes lo decían sus propagandistas los pagaba esto seguramente la embajada americana que dice ella ustedes la escucharon que dice ella que la embajada americana estaba lista con todos sus lacayos y todo para participar entonces la gente que participaba en este programa que tenía este confundido este lenguarrás criminal del chile grisby este andrógino del chile grisby entonces también estaba estaba entonces contratado en ese momento con la otra chupa chancletas y calcetines de colores de la tirsa sáenz en la primerísima ahí en los cuatro vientos estaban también confabulados para votar a la dictadura escuchen esto o sea esto no es un invento mío esto lo dijeron porque eso es lo que estaba pasando el primer evento es el de León en León habían convocado una marcha de jubilados y de estudiantes universitarios sobre todo los estudiantes de medicina de la UNAM León salen en la marcha como a medio día a las once y media a doce del día un poco más tarde quizás un grupo de dirigentes estudiantiles de la juventud sanita pero que son dirigentes estudiantiles del CUMA alguno de ellos agreden a un señor que parece jubilado al menos por imagen que da es jubilado no puedo decir que sea un anciano porque no es un anciano pero parecía que era un jubilado lo agreden y lo agreden entre dos uno se le encarame incluso pero acá también a los que quieren defender al señor este evento causó indignación en las redes sociales y eso provoca que haya mayor convocatoria a los eventos del cabineo de oriente y la gente llena entonces este andrógino estaba contratado por la embajada americana eso que dije yo ahorita hace un tiempo al inicio del programa que esto provoca indignación eso lo reconoce este este tapudo y por mucho que lo borren aquí lo vamos a tener grabado todo el tiempo para que se den cuenta que los mismos propagandistas como este huele de la dictadura este lo dijo claramente aquí hay más de eso quieren escuchar más de lo que decían los propagandistas aquí está la juventud sandinista que por lo menos es la que supuestamente ha estado en las calles no es la juventud sandinista por lo menos no la que nosotros conocemos a ver donde estaba yo donde estaba el frente no el gobierno yo te quiero te quiero decir unas cosas donde ha estado el frente por ejemplo de Managua donde está Fidel Moreno desaparecido todo esto está desaparecido ahí Javier Reyes jugaba un papel de balance en medio de sandinistas todos sandinistas pero ustedes escuchan a este Espinosa a este Manuel Espinosa creo que se llama este arrastrado preguntando por Fidel Moreno Fidel Moreno estaba en el parque japonés dando las instrucciones para salir a matar póngame otro video esto es bueno que se los pongamos a ustedes para que vean que lo que dice ese cine que esa verborrea es falso y lo saben ellos mismos por eso es que viven aterrorizados por eso es que no pueden dormir y cuando duermen un poquito tienen pesadillas con lo mismo el presidente tiene la principal responsabilidad esto ha tenido varias oportunidades de decir algo que dé una luz que dé tranquilidad que dé un poquito de respiro sin embargo no lo ha hecho el presidente tiene la principal responsabilidad esto ha tenido varias oportunidades de decir algo que dé una luz que dé tranquilidad que dé un poquito de respiro sin embargo no lo ha hecho yo creo que ya es hora si es hora es hora de que se vayan al carajo ellos lo decían ellos lo decían amigos ellos lo decían porque esa era la realidad esa era la realidad y esa es la realidad la que vivimos en abril del 2018 hace 6 años y lo confesaron los propagandistas de la radio de la primerísima este que que supuestamente es el la cotorra deslenguada que la callaron de hecho se va de paso un día de esto no miré que apareció ahí con el otro lambiscón coprófago de canal 4 alberto mora apareció hablando de la tal sentencia de Estados Unidos con coprófago de alberto mora apareció con el coprófago de alberto mora dejó de hacer su programa porque las razones no las sabemos pero de puro gusto no fue de puro gusto no fue porque este es lo que este es un mercenario junto a a mora al totoposte político pastor al otro pastrán todos estos que son camaleones que se cambian del color que se les ponga con tal de que le suelte como el padre su bizarreta a ustedes les pagan por venir aquí a ustedes a todos les pagan por venir aquí y es con dinero público dinero de todos los nicaragüenses del impuesto del impuesto del nicaragüense ahí le pagan a todos estos propagandistas lambiscones lisonjeros chupaplatos de la dictadura estos agarran billetes todos estaban claros en ese momento que ortega y murillo estaban cometiendo el error de su vida quitarse la máscara porque al quitarse la máscara ortega y murillo todos ellos quedaban en una enorme situación de desventajas que hacemos podemos defender esto podemos justificar esto como le salimos el paso y como le decimos a la gente que lo que está pasando ahí es lo correcto no no podían por eso es que lo decían claramente comienza en León vienen los de la juventud son ellos los que agreden a a Nicolás Palacio y ahí comienza todo eso generó indignación y esa es la realidad esa es la realidad para que vean ustedes que no es un invento nuestro en las mismas filas de la dictadura de la camorra sandinista estaban claros y siguen estando claros que la reacción de abril 2018 fue el camino equivocado y desde entonces el pueblo de Nicaragua busca desesperadamente el camino para encontrar la salida hacia su libertad y que la lucha está plantada está plantada ahí tenemos cara a cara estamos y lo dice Asesínica con su verborrea flamígera con su amargura con su ácido lo dice cuando les manda hacer todo esto que han estado haciendo en todos estos días que el medelapas todas estas estupideces que hacen en la búsqueda de ocultar la verdad de abril lo que hacen es elevarnos el espíritu y el ánimo porque ahí estamos ahí estamos amigos hermanos nicaragüenses ahí estamos estamos en la batalla estamos en la lucha han querido callarnos han querido pisotearnos han querido desmoralizarnos no lo han podido hacer de verdad a vos que me estás viendo en tu casa allá en Nicaragua calladito ahí en el audífono con el teléfono a vos no te han quitado el ímpetu de querer la libertad porque la libertad es algo que lo traemos innato no nos puede quitar nadie la libertad no somos esclavos no nacimos esclavos ni vamos a ser esclavos y por eso peleamos todos los días por eso luchamos todos los días para que el país vea la luz y no solamente vea la luz camine en la luz que los kurana desaparezca y que el país recupere su libertad sí señor sí señor o lo que nos va a ver no solamente vean tiene que ser